Que comience el jangueo Oye, yo no tengo la culpa, de buscarle a mi gente Si me llaman el jangueo Oye, corre Mauchao Viste la hasta que rompa cocina Agarra tu pareja, bien Nos fuimos hasta bah Venimos a partir Nos fuimos hasta bah Venimos a partir Nos fuimos hasta bah Venimos a partir Mauchao, 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 mauchao Mauchao, mauchao Aprendan a hacer música un poquito Venimos a partir o vamos a dormir Venimos a partir o vamos a dormir Venimos a partir o vamos a dormir Venimos pa' multi nos vamos a dormir Pa' ste wat Pa'uclo a tabao' mi cama guué Pa'uclo a tabao' mi cama guayan Pa'uclo a tabao' tu Masquego si lo guaie Vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo, vámonos hasta abajo. Má, 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 Má. Má, 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 Má. Má, 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 Má. Má. Má, 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 Má. Él es con Peppa. No pare, no pare, no pare, no pare. Esto es pa bailarlo, esto no es pa fruficiar. Y si yo la corro, yo la rompendo Y si yo la corro, yo la rompendo Y si yo la corro, yo la rompendo ¡Eh, bye! ¡Illey, bye, bye! ¡Vaya, bye! ¡Eh, bye! ¡Eh, bye! ¡Eh, bye! Move zone, move zone, move zone. Move zone, move zone, move zone. ¡Wey, bye, bye! Desde ese momento dígame que muevas, que pituras, yo me diga que a mi casera me gusta pero sodas, me alegro, me alegro, me virt Cocker, me tocaba ver como su tamero. Si vas a hacerlo, me negas loco a tu canales Viendo una mamá hasta que negas la locura, vamos Que esta cazona va a bailar la rancura, chica Dime hasta el medio, un movimiento de cintura, porque Si no te jodan, no te jodan, no te jodan Oye, pa' que lo vale la mujer, es soltera Oye, pa' que lo vale la mujer, es soltera Oye, pa' que lo vale la mujer, es soltera 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 Fiera, dale que empezó la cartelera Fiera, dale que empezó la cartelera Fiera, dale que empezó la cartelera Empezó la cartelera, empezó la cartelera Fiera, dale que empezó la cartelera Fiera, dale que empezó la cartelera Fiera, dale que empezó la cartelera Empezó la cartelera, empezó la cartelera Ahora me soy Mami, ¿por qué tú no estás perreando? Oye, toda la gente la cuenta de los viejos tiempos ¡Vámonos! Martín, Martín. Esta va, esta va. Martín, Martín. Nos vamos a dormir. ¡Martín, Martín! Esta va, esta va. Martín, Martín. Nos vamos a dormir. ¡Otro palo! Vamos a vacilar, vamos a perrear. ¡Mauchón, mauchón, 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 mauchón! Anda, Mati. La bendición está contigo. Yo también si no va a incumplencia, ese día que se van a quedar el DJ.